Bienvenidos chicos, chicas, niños, adultos, coleccionistas Hace tiempo que no he subido video a la plataforma He estado un poco enferma Por una o por otras cosas pues salen impedimentos Pero ya estamos aquí Hace tiempo subí un video sobre los de Día de Muertos Eken y Barbie Día de Muertos Tengo la fortuna de comprar la Barbie y el Ken Estoy viendo la página Y créanme que los tienes en tus manos Y te queda de wow O sea, sí son muy bonitos La verdad que este año me gustó mucho el Ken Pero como algunos otros coleccionistas también han comentado De que sí, el primer Ken que sacaron de Barbie Día de Muertos Perdón Tiene más pintura en su cara O sea, se ve más bonito Pero bueno Vamos a hacer Vamos a estar enseñando Primero voy a empezar con el Ken Que estuve investigando Y se ha cotizado mucho más el Ken que la Barbie Porque en México por ejemplo Ya no lo encuentras En Palacio de Hierro Creo que en Mercado Libre ya hasta subió su precio Ya no lo encuentras en la página de Barbie Lo podías encontrar en la página de Barbie Ya no lo encuentras ahorita a ese precio Ya andan como en unos Dos mil y algo Dos mil cien, dos mil trescientos Yo los encontré en la página directa Déjenme tomar un poquito de agua Te traigo todos Disculpen, disculpen Voy saliendo del COVID Y a veces me cuesta también un poco tomar aire Lo que les decía Por ejemplo Yo los agarré Compré directamente desde la página de Mattel Tengo mi membresía Ya hace más de un año Yo los agarré por ochenta dólares cada uno Más el envío Y la verdad que pues El precio No vale No vale porque me gustó Me gustó mucho el color de la caja No sé, los detalles Están muy bonitos Que a comparación del año pasado Estaban a setenta y cinco Cada Cada mono Cada Ken y cada Barbie estaban a setenta y cinco Ahora subió cinco dólares más Mi tristeza fue Cuando No sé Azares del destino Me metí a la página de Walmart en línea Y voy viendo Que los están vendiendo Ya los bajaron de precio Y los voy a buscar para que los vean Porque quería comprar otro 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 set Para poner en En mi altar Y chequen esto Chequen esto Chequen esto Están a sesenta y nueve No sé si se alcanza a apreciar Sesenta y nueve Y claro También está la otra A sesenta y nueve Y para los que todavía no tienen la dos mil Veintiuno Todavía la están vendiendo en Walmart online En setenta y cinco dólares Entonces si tú todavía no las tienes Ahí puedes conseguirlas Ok Entonces yo Dije Pues es que yo compré dos y dos Y pagué Si mal no recuerdo Trescientos y algo Por las cuatro Me han llegado dos Barbies Y un Ken Entonces ahorita les voy a mostrar Primero la caja del Ken Y aquí la tienen Miren Sigue siendo igual que las otras Con las orillitas Todo lleno de flores Todo muy multicolor Representándonos Claro Por un lado La historia Muy bonito la verdad Me encanta que Mattel Esté haciendo esto cada Pues cada año Porque ya es Año consecutivo Y quién sabe cuántas más Sacará Pero por el momento Yo pienso coleccionarlas todas Porque me gustan todas Ok Vamos a abrirla Voy a abrirla para Enseñárselas Y también Voy a remover La protección de acetato Que trae Para que puedan mirarla bien Se me cae Y aquí está El nuevo charro Se ve muy bonito La verdad A mí me gusta mucho Y les voy a leer un poco De lo que viene a la página Mientras ustedes observan Al charro Del día de muertos Dice La colección Barbie Signature Del día de muertos Honra las costumbres Símbolos y rituales Que se ven a menudo Durante el tiempo festivo Del recuerdo Nuestro look charro De Ken 2022 Presenta una camisa azul brillante Y sí El azul es Espectacular A lo mejor la cámara No le hace mucha justicia Pero en vivo Se ve muy 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 brillante O sea muy fuerte El color muy muy bonito La verdad Dice Debajo de un chaleco Con calaveras Flores rosas Y huesos En tonos ricos O sea Diferentes Diferentes tonos Podemos ver las rosas La línea de huesitos Que se forma Eso es lo que les decía Que la cara El primer Ken La tiene más marcada Dice Una corbata de bolero De calavera Y un sombrero Con una banda dorada Completa Completa su look En un hermoso Embalaje con una ilusión Ilustración Disculpen Con una ilustración original Esta muñeca coleccionable Es ideal Para exhibir Y regalar La fecha de lanzamiento Fue el día 8 El día 8 Y la diseño Javier No sé cómo se pronuncia Su apellido Mi ave Mi ave Y es etiqueta Etiqueta oscura Y claro En la página Directa de Mattel Solo te deja comprar Dos Lo que estaba viendo En diferentes Unboxing Y lo que estaba viendo Y lo que estaba viendo Aquí Es de que sí Trae De un lado La Podemos ver acá La primera edición De Barbie La 2019 Y de este lado Trae la 2020 Pero pues ¿Dónde quedó la 2021? Si hubiera visto bonita Que la pusieran en algún lugar Pienso yo ¿Verdad? Cada quien sus gustos Estaba enseñándole A mi esposo Estaba enseñándole A mi esposo El Ken Y me dice Son iguales Le digo No Cállate Tú no sabes Él los ve iguales Pero le digo No O sea Pones atención Toda su cara Su vestuario O sea No es el mismo Ken O sea Se ve diferente Pienso No sé qué pasa Pero pienso No sé por qué Que los Ken No caben en la caja Si mal no recuerdo El otro también viene Con su cabecita Como helado No sé A mi me encanta Estoy fascinada Bueno Y por el otro lado Déjenme Mostrarles La Barbie Aquí está Qué bonita caja Me encantó O sea Yo quedé fascinada Con los colores La combinación Quedó perfecta Aunque Aunque Déjenme decirles Que si me preguntan De cuál de todas Incluyendo la La de Benito Santos Cuál de todas me gusta más Para mí Para mí La más bonita Es la 2019 Y creo que tengo más Más apego con esa Porque Era una Barbie Que yo deseaba mucho Y pues Gracias a Dios Y a mi esposo Pues pude comprarla Veamos Y Y ahora Como Prosigamos Si ustedes dicen que Me van a entender Porque ladran por todo Y no puedes Callarlos ¿Verdad? Pero ya Vamos con la Barbie Día de Muertos 2022 Me gustaron Mucho los colores El azul El morado El rosa Mexicano Creo que va a ser Una bonita combinación Aquí está Me encantó Me encantó Se mira Muy 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 bonita Este ¿Qué más les puedo decir? Es una excelente pieza Y la verdad Pues si lo Si lo vale He estado viendo Que algunos de los Coleccionistas Le están Soltando su cabello Y si Coincido con ellos Pienso que se mira Más bonita Con su cabello suelto Que con esa Porque bueno Al menos pienso yo Que pudieron haberle hecho No sé Alguna trenza Algo que quedara más Más acorde ¿Verdad? Eso es solo como Una espiral Y pues Tengo entendido Que esta Barbie Está inspirada En Oaxaca No sé la verdad Desmiéntanme Si estoy equivocada Pero si está inspirada En Oaxaca Está muy hermosa La verdad Me gustó mucho Trae muchos accesorios Sus Sus pulseras Su arete Sus aretes Su tocado Muy bonito la verdad Y pues aquí están chicos Los dos Los dos nuevos bebés Aquí los pueden ver Estoy fascinada Este Las voy a poner en el altar Por eso compré dos Voy a poner todos en el altar Por eso me gustaron Porque puedo ponerlos Este Y pienso que se van a ver Muy bonitos Y si siento que representan Nuestras tradiciones Como mexicanos Y pienso que es algo que Debemos este Tener Tomar muy en cuenta Cada año Poner nuestras ofrendas Seguir nuestras tradiciones Tan bonitas que tenemos La verdad Entonces este Pues aquí están los dos Espero que les haya gustado El video Y espero que puedan tenerlas Como les digo Ustedes pueden encontrarlos En 69 dólares Nadie me está patrocinando Pero los pueden encontrar En 69 dólares En Walmart Online Porque Yo he ido a Walmart Y no los he visto Físicamente Y aparte pues Si vives en Estados Unidos Y lo compras en Walmart Online Te llegan día siguiente Máximo a los dos días O sea Es un envío rápido Es lo que me gusta de Walmart Y próximamente pues Les estaré haciendo Un review Un unboxing De una Barbie que pedí Que es la Holiday Red Hair De cabello rojo Que esa es Edición especial para Walmart De Estados Unidos No va a salir en México O no Tengo entendido que no va a salir Porque es edición especial De Walmart ¿Verdad? Pero está muy bonita Bueno chicos Pues los dejo Y aquí al final del video Les voy a poner una foto Después de haberlos puesto En el altar No va a estar terminado en el altar Porque todavía le voy a agregar más cosas Pero para que se den una idea De cómo va a quedar Espero que les haya gustado Este video Gracias por su apoyo A los que me apoyan Y pues Únanse a la familia de coleccionistas Aquí los esperamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!